Que sí, ya sé, disculpen, ya sé que soy muy pesado con esto, pero hay gente que todavía no lo entiende y lo voy a explicar de una mejor manera para que todo el mundo lo entienda. Y ya dejemos zanjado este tema. Hay mucha gente que todavía sigue diciendo que el cardio en ayunas nos ayuda a perder más grasa que el cardio después de haber comido. Entonces vamos a explicar. Si tú haces 40 minutos de cardio en ayunas o haces 40 minutos de cardio por la tarde, el consumo en calorías de ese momento va a ser el mismo, vamos a poner un ejemplo, que más 400 calorías en ese cardio, más o menos, ¿ok? Si lo haces por la mañana, sin haber comido, tienes los niveles de glucógeno, glucosa en la sangre, bajos. Traduciéndolo un poco, niveles de carbohidratos bajos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos ese cardio en ayunas, el cuerpo recurre a más reservas de energía como grasa que como carbohidrato. Pero el cuerpo, durante el día, como usaste más energía en el cardio de la mañana en grasa, durante el día él usará más glucógeno, porque él siempre está en una constante homeóstasis, equilibrio. Entonces él se va compensando. Habían estudios que se creía que quemabas más grasa en ayunas, porque se controlaba en una ventana de tiempo muy corta, mientras estabas haciendo ese cardio y poquitas horas después. Pero luego sacaron estudios que controlaban a la persona durante 24 horas y se dieron cuenta que el cuerpo compensa eso y durante el día quema menos grasa y más glucógeno. Lo mismo pasa al revés. Si tú haces cardio ya habiendo comido, en ese cardio el cuerpo usará más glucógeno y menos grasa. Entonces, durante el día el cuerpo usará más grasa. Al final del día, lo más importante a la hora de perder grasa es llevar un déficit calórico, un déficit energético, comer menos calorías de las que quemas. Total calórico diario. Si tú, durante todo el día, habiendo hecho cardio, pesas, moviéndote, etcétera, etcétera, quemas 2.000 calorías, si comes 2.000 calorías mantendrás tu peso. Si comes 1.800, 1.700, irás perdiendo peso. ¿Ok? El cardio va a ayudar a ese déficit calórico porque durante el día vamos a quemar más calorías. Pero el cardio en ayunas no quema más grasa, no te ayuda al final del día a perder más grasa de la que tenemos acumulada en nuestro cuerpo. Si a ti te gusta hacer cardio en ayunas porque lo disfrutas, me parece excelente, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Lo único que tienes que entender es esto que te comento aquí. Sería lo mismo hacer cardio en ayunas que no en ayunas. Espero que este vídeo les sirva mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!